Respecto a uno de los temas más interesantes que existe hoy en día en el ejercicio de la Grimensol en la República Dominicana. Hemos hablado bastante referente a diferentes tópicos, a la responsabilidad del profesional, a las normativas que hablaba el ingeniero Holtison al principio, los grupos, los gremios que hablaba nuestro colega y a Grimensol, Miguel Valoy y Juan Antonio Cruz, y todo indica que el problema se centra en la profesionalización de la Grimensol. La profesionalización significa que cada día nosotros debemos hacer esfuerzo y tratar de avanzar, avanzar y avanzar. Es un momento propicio, propicio la elección de un presidente del CODI a nivel nacional del área de la Grimensura, y propicio con el Grimensol Miguel Valoy, nuestro colega, para que se hagan las diligencias necesarias para que se pueda avanzar conjuntamente con las universidades, nosotros como universidades, de igual forma con el Estado Dominicano, para que sea de manera obligatoria o de manera como las instituciones entiendan, pero si es necesario, se hace necesario, que el profesional de la Grimensura deba certificarse. Alguien planteaba del público, hacía una pregunta referente al grado de la Grimensol contratista. Es un reto para las universidades, pero por buena suerte de la vida, tenemos un referente. Un referente que uno de nuestros panelistas ya es egresado a la Universidad UNFU como ingeniero geomático, o sea, ya existe la carrera como tal en la República Dominicana. Lo que falta es que las universidades se impulsen a que puedan ponerla en práctica. Quien les habla tiene la posibilidad, la suerte, la virtud de dirigir la Escuela de Grimensura de la Universidad INSE, Santo Domingo, y también tenemos aprobada la licenciatura en Grimensura. O sea, no se preocupen por eso, lo que hay es que buscar, hacer el esfuerzo y tratar de llegar un poquito más adelante. Hemos hablado de todo, de todo, pero entramos a una hora fuerte y a un tema fuerte. A diferencia del colega Julián, que en sus dos intervenciones no le hicieron preguntas, yo le voy a pedir que esas preguntas que no le hicieron al colega Julián, me las cedan a mí porque yo sé qué preguntas van a haber, más que suficientes, seguro que sí. Desde sus inicios, desde sus inicios, desde sus inicios, de la entrada en vigencia de la ley 1805 del Registro Inmobiliario de la República Dominicana, han surgido algunos que otros intereses de parte de la Suprema Corte de Justicia con el fin o con la finalidad de agilizar, de viabilizar los procedimientos que se llevan a cabo por ante la jurisdicción inmobiliaria. Y producto de esto es ese sinnúmero de reglamentaciones que existen para la ley 1805 solamente en la parte técnica. Ahí no están incluidas las reglamentaciones o normativas al registrador de título o a los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Lo grave de esto es que ninguna de esas regulaciones, normas, reglamentos, una sustituyen a la otra, ninguna de esas resoluciones sustituyen una a la otra. Por lo tanto, el profesional de la agrimensura está que no sabe qué va a hacer. No sabe qué va a hacer. La ley 1805 en sus inicios, el 4 de abril del 2007, surge la primera resolución 4307 que data sobre las regulaciones, reglamentaciones administrativas provisionales para la ejecución de la ley 1805. Permíteme saludar, magistrado. Detinguido, plaza de me saludar. Luego surge la resolución 5907, reglamento general de mensuras catastrales. Pero ahí luego surge la modificación de la ley 1805 por la ley 5107. Y luego nace otra reglamentación, 1738, reglamento general de mensuras catastrales. Luego surge la división de la resolución 1738-2007 y se subdivide en la resolución 628-2009 y la resolución 355-2009. Hasta ahí tuvimos un compás de espera en cuanto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, buscando solucionar problemas, situaciones que se generaron en el transcurso. Y luego es en el 2009, en el 2013, cuando aparece nueva vez otra resolución para controlar algunos aspectos de los registros de títulos, los tribunales y las direcciones de mensuras catastrales. Luego surge la resolución 3764 sobre mensuras superpuestas. Luego surge la resolución 3642, 43, 44 y 45 del año 2016, que pareciera como que fue el año más fructífero de la jurisdicción inmobiliaria. Pero vaya usted a ver. Existe un principio, principio 7 de la ley 1805, que establece que cuando exista discrepancia entre la ley y los reglamentos, prevalece la ley. Me refiero a esto porque de las cuatro resoluciones 3642, 43, 44 y 45, voy a hacer mención de la 3642 y 43 para no confrontar con nuestro colega. En adición a eso, las direcciones nacionales de mensuras catastrales han emitido nueve disposiciones técnicas, nueve, procurando agilizar los procedimientos, corregir algunas que otras situaciones que se han dado. Pero imagínese usted, la ley, todas esas resoluciones, más en adición esas nueve disposiciones técnicas, cómo es el reto del profesional actuante para el ejercicio hoy en día en la República Dominicana. Si hacemos una comparación, una simil con eso, la ley 1542 del 47, año 1947, 60 años duró en ejecución la ley, resolución 76-58 de enero de 1954, un solo reglamento durante 60 años. Un solo reglamento durante 60 años. La 1805 del 2007, que fue cuando entró en vigencia, en plenitud al 17, 10 años, esa cantidad de resoluciones. La resolución 36-42 del año 2016, plantea la desjudicialización del procedimiento del deslinde. Desjudicialización del procedimiento del deslinde. Aquí me permiten discernir, disentir con el colega modelador y con el colega Juan Antonio Cruz, referente a la desjudicialización del procedimiento del deslinde. Y creo que es el norte a seguir de los tribunales, referente a lo que voy a plantear. En principio, como profesional del área, no he estado de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, ni estaré de acuerdo a la desjudicialización del procedimiento del deslinde, a menos que no exista conjuntamente un régimen de consecuencias para el profesional actuante. Si no existe régimen de consecuencias, no estoy de acuerdo con la desjudicialización del procedimiento del deslinde, puesto que el agrimenzor contratista en la República Dominicana determina el objeto, determina el objeto. El tribunal que resulte apoderado es el competente para determinar el derecho. En vista que es hasta inconstitucional, hasta inconstitucional la aplicación de esa resolución 3642 de 2016, en vista de que está chocando con la ley, chocando, la resolución choca con la ley 1808.05, específicamente en el artículo 69 de la ley, que establece que el agrimenzor contratista, como tiene fe pública, puede notificar de manera escrita con acuse de recibo, en cualquier momento, el acto de levantamiento parcelario. La resolución 3642, su artículo 17, que modifica el artículo 12, de la resolución 355-2009, establece que es obligatorio notificar para el deslinde mediante actos de alguacil. Por lo tanto, ya existe una contradicción ahí. Cuando la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales decide enviar directamente los expedientes de deslinde a los registradores de títulos, está contrario a lo que establece el artículo 129, párrafo de la ley 1805, que establece que el deslinde es un proceso contradictorio y por tanto, debe conocerlo un juez de algún tribunal de jurisdicción original. ahí es que me refería hace poco con el agrimensor Orlando y con Baloy, que dice el mío un poquito de los planteamientos del CODIA y de la Soda Green referente al ejercicio del profesional. porque no podemos callar, no podemos decir siendo justo que aunque el procedimiento del deslinde vía la desjudicialización acorta los plazos, no puedo decir que no acorta los plazos, es verdad que se acorta los plazos, pero que esos plazos al profesional actuante en el ejercicio no le afectan en nada porque al agrimensor contratista el procedimiento lo desjudicialicen o no, no le afecta. ¿Por qué no le afecta? Porque si nos vamos a lo que es la parte reglamentaria, a lo que es la parte reglamentaria de reglamento 628-2009, específicamente el artículo 22 de nuestro reglamento es muy claro cuando establece que el contrato entre las partes, el agrimensor y el propietario termina con la aprobación técnica de los trabajos por la dirección regional de mensura catastralmente competente. Ahora bien, me disculpan los agrimensores que en el ejercicio lo que pasa es que parece que todavía, todavía hoy en día los agrimensores no hemos sabido definir límite del ejercicio profesional. puesto que si la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia nos establece que en el artículo 22 cuando culmina nuestro trabajo técnico nosotros no tenemos la calidad para seguir después de la etapa técnica como nos comprometemos en la etapa técnica en la etapa judicial y en la etapa registral sin usted tener la condición plasmamos que los tribunales tenían mucho cúmulo que los tribunales no fallan que los tribunales esto que los tribunales aquello no eso no es competencia del agrimensor contratista su responsabilidad después que el expediente técnico es aprobado por las direcciones regionales es usted defenderlo técnicamente por ante un tribunal de jurisdicción original y cuando planteaba al principio lo referente a la a la de judicialización del procedimiento y que estaba estoy renuente a no entenderlo en esa condición sin que exista un régimen de consecuencia porque si existiese régimen consecuencia en nuestro país cuando los agrimensores cometemos una que otra falta y existieran sanciones para el profesional las cosas fueran muy pero muy diferentes en vista de que la asociación de agrimensores no tiene como sancionar a los profesionales pero tampoco en el colegio dominicano de ingenieros arquitectos y agrimensores las sanciones tienen ese gran valor si todos y cada uno pensáramos en que cuando cometamos cualquier tipo de falta cualquier tipo de falta se sancione todos andáramos por un mismo norte como profesionales siguiendo con la resolución 3642 en el artículo 19 de la 3642 modifica el artículo 15 de la resolución 355 2009 pero yéndonos atrás cuando el artículo 17 modifica el artículo 12 de la 355 que establece sobre uno de los principales pilares o fundamento de la ley 1542 como de la ley 1805 que es la publicidad la publicidad cuando modifica el artículo 12 establece que solamente se tenga que notificar por ato algo así a los colindantes pero en el artículo 12 se establecía la publicación del letrero la publicación del periódico y donde quedó eso pero la disyuntiva es hoy en día hoy en día cuando tú tienes articulado de alguno que otro reglamento y que son chocantes entre ellos mismos uno con el otro por ejemplo cuando tocamos el tema el artículo 3 de la resolución 3643 del 2016 sobre la solicitud del saneamiento otra de las resoluciones que se tomó en cuenta para el procedimiento de agilización de las operaciones técnicas de mensura establece que conjuntamente con la solicitud debe anexarse a la solicitud un informe técnico del agrimensor la confesión de un mosaico catastral y anexar un plano definido un plano individual de la porción que se pretende sanear pero hace énfasis que deba hacerse el levantamiento con GPS estacionario o con RTK cuando choca con el artículo 80 de la resolución 628 otro de los reglamentos que le da el libre al verdrío al profesional actuante para hacer sus mediciones su levantamiento parcelario utilizando el método que entienda siempre y cuando cumplas con las tolerancias exigidas por la dirección de mensura ya tengo un choque y tengo otro referente a la resolución 36 44 sobre las mensuras superpuestas de igual forma la resolución 37 64 no entiendo por qué existe la resolución en vista de que el legislador fue muy claro cuando en el artículo 97 de la ley planteaba las medidas las anotaciones en el registro de título cuando existiera cualquier tipo de modificación o desplazamiento de los levantamientos no entendí el porqué existe la resolución también con respecto a lo que son las mensuras sus sanables mensuras con desplazamientos sus sanables que establece que el agrimen sol contratista puede corregir los planos catastrales de su trabajo sin la necesidad de aportar el certificado de título emitido ya por una orden de un juez usted corrige corrige el plano le coloca mensura sus sanables pero lo que tiene el propietario el certificado de título en sus manos no se corresponde con la realidad del plano catastral que existe y que está publicitado en la sala de consulta no entendí la condición pero como decía Julián ahora si yo los voy a dejar para que vengan las preguntas que vienen y yo sé que vienen seguras muchísimas gracias en que nos afecta a nosotros como futuros agrimensores y a ustedes ya que están ejerciendo la nueva ley o sea la nueva resolución donde se contradicen la están modificando lo que era el como el procedimiento anterior el procedimiento que se usaba antes con la agrimensura bueno el magistrado monción yo sé que me va a ayudar un poquito en el desarrollo de su ponencia porque trata la misma tesitura ahora bien en qué beneficia la agrimensura del contratista en nada en nada favorece al agrimensor contratista porque si el agrimensor contratista se responsabiliza con el trabajo técnico hasta la aprobación técnica de mesuras catastrales lo que sucede de ahí para allá que no tenga nada que ver con aspecto técnico no es culpabilidad del profesional otra pregunta allá el compañero si buenas tardes agrimensura de la estanda el medrano es con relación a la resolución 3643 de la para la solicitud de saneamiento hemos podido notar que los requisitos que exige la resolución es como si fuera la parte técnica es tanto así que va a inspección y la fusión calificadora que tienen los muchachos que trabajan en las regionales lo cohibe ahí y pasa a lo que es la dirección nacional en ese sentido luego de que me autorizan y ya depositado los documentos la información requerida no hay un choque con relación a lo que es la publicidad en el sentido de que me exigen que vaya al terreno y si no se presenta ninguno de los colindantes no hacer la mensura entonces tengo un choque entre lo que me establece el reglamento c28 en el artículo 137 y 75 y la nueva resolución que opinión te tiene con relación a esa confrontación de las dos resoluciones mira ese artículo se contradice con lo que plantea el principio sobre la publicidad de las mensuras en la república dominicana eso es uno de los principios del sistema torren y de la ley 1542 de la ley 1805 la publicidad el artículo 75 del reglamento general de mensuras catastrales establece que previo a todo acto de levantamiento parcelario previo a todo acto de levantamiento parcelario el agrimensor contratista debe notificar a los colindantes así como la dirección general regional de mensuras catastrales pero más aún las direcciones generales regionales de mensuras catastrales no tienen no tienen la condición para poder otorgar las autorizaciones es por ello que de las regionales norte noreste reciben la solicitud de autorización y tienen que enviar a la dirección nacional de mensuras catastrales para fines de investigación aunque siendo justo no puedo dejar de percibir que en el artículo 78 del reglamento general de mensura catastrales establece que previamente a cualquier acto de levantamiento parcelario el agrimensor contratista debe hacer un estudio de antecedentes y títulos de la porción que pretende deslindar así como de los colindantes pero es incumplible esa resolución esa solicitud de autodesaneamiento cuando las direcciones regionales nacional de mensuras catastrales tienen los planos todos los planos específicos cuando te establece que no permite que tú puedas hacer mosaico catastral de la cartografía base que tenga que hacerlo con planos con rumbos y distancias a esta altura de juego eso significa como en el 2007 trabajábamos con el colector de datos y nos obligaban a volver atrás y hacer una hoja de computación a mano trabajo con la tecnología de última tecnología y me devuelven atrás a que presente los trabajos ya entonces con computación la misma condición sucede con esa situación de la solicitud de saneamiento otra pregunta nadie más ok las demás preguntas que tienen para Miguel Santana por favor guárdenla para el final anótenla en un papelito que ahorita vamos a hacer a recogerla bien la pregunta sería usted ha mencionado que la ley prevalece ante cualquier disposición o resolución que es que surja sin embargo qué pasa si yo envío un expediente a mensura y esto me lo rechaza porque yo lo hice según la ley 108 y 105 y no la resolución 36 42 2016 bueno la pregunta está interesante pero quien debería contestar de la quien me precede no 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 bueno el ingeniero César es que debería contestar la pregunta porque eres miembro de la jurisdicción inmobiliaria y podría contestarte la pregunta ahora yo entiendo es un principio de la ley el séptimo que establece eso muy claro cuando existe discrepancia ante la ley de reglamento prevalece la ley ahora bien en la resolución 36 42 y 43 te establecen un párrafo que es de ejecución obligatoria por el agrimensor contratista entonces a quien le creo a cual de los dos debe ser la 108 no la que prevalece magistrado por encima jóvenes muchísimas gracias un aplauso